Feliz de recibir a nuestra queridísima Francia Jiménez de Francia Travel. Dios mío, nuestra querida Francia como todos los martes, trae temas súper interesantes relacionados al turismo. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la actualidad en el turismo aquí en República Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando en el turismo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, últimamente hay muchos hoteles cerrando, otros abriendo. Lamentablemente con las situaciones que han pasado a nivel internacional, eso ha afectado el turismo. Y muchos hoteles se han visto obligados por baja ocupación a cerrar. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Dónde se seguimos aquí? Ay, qué bella, mi amor. Qué bueno, qué lindo, una princesa de Disney. Bueno, pues vamos a arrancar diciendo que el Hotel Majestic, que saben que es un gran hotel, cerró lamentablemente el día 15 de agosto, hace unas dos semanitas por baja ocupación. Están sujetos a abrir en noviembre, partiendo de que la temporada vuelva a tomar auge. Sí, porque son hoteles que están destinados un 80% al turismo internacional, que es el que realmente se ha visto afectado, porque el turismo local sigue consumiendo. Claro, porque nosotros sabemos qué es lo que está pasando en el metro. Claro, claro, que todo está bien y que hay seguridad, pero lamentablemente, ahí está. Entonces, así como el Majestic, el Nao Larimar, también cerró. ¡No me digas que cerró Nao! Y tú sabes que es un buen hotel. No, pero... No, no. No me diga. Ah, pero entonces, está fuerte la cosa. Sí, el día 28, cerró Nao, y por remodelación, gracias a Dios, el día 15 de septiembre, va a cerrar el Gran Bahía Príncipe, Río San Juan. Ok, pero ese es para remodelar. Para remodelar. Pero entonces, con el Nao pasó que cerró por tiempo indefinido. Por tiempo indefinido, por baja ocupación. ¡Qué difícil! Los clientes que tenían reserva, por ejemplo, para este mes de septiembre, octubre, serán reubicados en el Onyx y en el Secret. Yo sé. Que son buenos hoteles. Y son de ellos también. Son de ellos, de la cadena AM Resource. Sí. Que tiene, por decir algo, el Dream de la Romana, que ya ustedes conocen. Por supuesto. El Dream cerró a principios de año, pero fue para remodelar, porque fue adquirido por la cadena Hilton. Entonces, el Dream de la Romana, que ahora va a ser Hilton Family, pero paralelo subieron el Hilton solo adulto. Eso está, yo quiero ir para allá. Genial. ¿Tú lo viste que yo lo subí en la historia? Yo me tiré al hotel entero con Francia. Sí, porque yo estoy subiendo en la historia. Cada hotel que yo voy, yo subo las reseñas, las cosas importantes. Excelente. Trabo las habitaciones. Es por eso que deben de seguir a Roba France Travel, para que puedan disfrutar de este tipo de tour virtual. Ella va como nuestro conejillo de indias, ¿no? A Catar, ¿no? Todo lo que es. Yo voy a renunciar a ni locas ni cuerdi, voy a buscar empleo en Francia. Yo te apoyo, ¿eh? Yo también. Vengan conmigo, porque tengo el nuevo. Que venga Wilson. Que venga Wilson y Sally. Se está gozando mucho, la verdad. Este fin de semana estuve en Ocean el Faro, que es un hotel que abrió recientemente sus puertas en diciembre del año pasado, o sea que apenas tiene ocho meses. Es un hotel fabuloso. Me gustaría que todas fueran. Un llamado a Ocean el Faro. Un llamado a Ocean el Faro. Un llamado a Ocean el Faro. Aló, aló, Ocean el Faro. Aló. Ocean el Faro, fabuloso, con ocho restaurantes a la carta, sin reserva previa, más un restaurante japonés, al que sí hay que hacer reserva. Funciona de seis a diez de la noche, con cooking show. El steak, fabuloso, o sea que no en todos los lugares tú puedes comer bueno. Pero hay, por ejemplo, en la carta, en el menú, un tibón, un chicharroncito, un saquito de chicharrón, de verdad, buenísimo. Qué rico. Tiene parque acuático, tiene bolera. Ese es el que tiene el Lazy River, ¿no? Tiene un Lazy River. Ese es. Entonces, de verdad que vale la pena visitar Ocean el Faro. Qué lindo. Vamos a ver si nos vamos las chicas. Aunque sea una inspección breve. Sí, hombre. Siempre bueno, siempre bueno. A ver qué tal. Exacto. Ocean Blue, no sé si lo conocen. Claro que sí. Es de la misma cadena. Sí. Bueno, Ocean Blue tiene prácticamente el 70% de sus habitaciones ya remodeladas. Todas Junior Suite. Están majestuosas. También la gastronomía bien amplia. Los hoteles H10, esa cadena, se caracteriza por espacios amplios y comida fabulosa. Entonces, ese hotel está remodelado en un 70% en las habitaciones y lo que sigue es la remodelación del lobby y de las estructuras. Entonces, para que sepan. En el caso del Hilton, la romana, que es solo para adultos, también los restaurantes no necesitan reservas. Y el que desee darse un paseíto, la romana no está lejos. Bueno, un day pass vale 75 dólares. Ay, Dios mío. Que no es algo que no sea manejable. Pero buenísimo. Las remodeladas ahí mismo ya. Claro, y tienen una piscina infinita y de verdad que vale la pena. De hecho, al final... Está más económico que algún hotel local de la ciudad. Sí, tú supieras. Porque la mayoría de los hoteles locales buenos están sobre los 120 dólares por persona por noche. Pasadía. No, mi amor, pasadía. Los pasadíos son casi 100 dólares. Es lo que pasa que... Bueno, ya vamos a dormir fuera y vamos a dormir aquí. Los pasadíos lo cobran casi igual que una noche. Sí, es verdad. Y vale más la pena ya que no tenga el hotel. Ya vale la pena quedarte. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Un pasadíos 120 y una noche 127, 137. Oye, sabe. 500 pesos. Lo que pasa es que la gente no sabe cuál es el valor de la noche y se limita a pedir el pasadía. O a lo mejor no puede dormir porque su mamá y su mamá no se lo permiten. Ah, sí, su mamá. Ah, sí, hay un punto de cruz ahí, ¿eh? Exacto. Entonces, este fin de semana nos vamos para Ancora y el siguiente nos vamos para el Hard Rock y todo lo vamos a estar subiendo constantemente. Siento que deberías de contar con un equipo que te ayude, ¿no? Porque siento que te me abrumas un poco. Necesita, necesita gente que te ayude con las redes. Me dispensa. El verdadero en eso es Wilson. Tú no eres una gente que te haga. En verdad lo único que te haga todo eso es Wilson. Nosotros somos fotos. Una gente que te haga fotos. Yo hago fotos bien. Guau. Sí, sí. Bueno, tengo para decirles que la cadena Valle a Príncipe esquisita. Y que tiene su fotógrafo. Tiene una invitación, ¿eh? No vamos a decir la fecha, pero tenemos una invitación. Su próxima. Para el grupo de Ni Locas Ni Cuervas. Eso es así. Eso lo vamos a documentar todo. Y cosas muy interesantes también para nuestros oyentes. Así que prestos a nuestras redes. Arroba Ni Locas Ni Cuerdas. Porque hoy estaremos subiendo un giveaway junto a nuestra familia de Francia Travel. ¿Usted quiere irse de fin de semana? ¿En este mes? No, bueno, en el próximo, en octubre. Estamos en septiembre, ¿verdad? Exacto. ¿Usted se quiere ir de fin de semana en octubre? Pues prepárese y siga nuestra cuenta. Arroba Ni Locas Ni Cuerdas. Porque tendremos un giveaway muy, pero muy interesante. Con arroba Francia Travel. Es de la mano de los dos, agarradito de mano. Agarradito de mano. Francia, entonces cuéntanos a modo de conclusión. A modo de conclusión, la mejor fecha para visitar los hoteles es antes del 31 de octubre. Muchas ofertas, muchos productos. El área de Puerto Plata tiene, está remodelada. Puerto Plata ha caudido un poquito de auge porque sabemos que Punta Cana se la llevó, ¿verdad? Ay, sí. Pero en realidad, la parte, la región sur de Villa Altagracia para allá, lo que consume es Puerto Plata. Esa es la verdad. Es de Santo Domingo para acá que se nos dificulta cómo coger para Puerto Plata, pero es así. Y el hotel de Puerto Plata está muy bien. Sí, sí, eso es así. Es así. Y Puerto Plata es chulo. Tú sabes que yo fui para Maimón. Me gusta Maimón. Me gustan los mariscos. Y yo pedí en un restaurante unas pastas con camarones, por supuesto. Había más camarones que pasta. ¿Cómo? Sí, es rico. Muy feliz. Y eso es muy raro. Y a un precio que yo me quedé con la boca abierta y yo dije, usted debe de estar equivocado. Es correcto. La cuenta no es la mía esta. Sí, es una locura, pero es muy rico. Sí, pero que eso es raro porque normalmente se ponen cuatro. Ya va en coche. No, no, se come muy rico, Marisco, por allá. En Puerto Plata hay muchos hoteles buenos, pero en mi opinión personal, el Iberostar, Costa Dorada, es el... Es final. El final. Y agrégale a ese el Odelpa, el Emotion, en Puerto Plata. Esos dos son los mejores hoteles allá. O sea que, perdón, Pamela, que estamos ahora mismo, como quien dice, para nosotros los locales en una época... Para los lugareños. No, sí, los locales. Estamos en una época muy buena para visitar estos resort porque están ahora mismo en temporada baja y los precios son muy... Muy asequibles. Muy asequibles. O sea, yo te puedo poner un ejemplo, por decirte un número, que hay hoteles donde una tarifa es 270 dólares y tú la puedes comprar en 140. ¡Wow! Hay algunos hoteles, sobre todo los que no están orientados al consumo local, los internacionales, que tienen tarifas altas, pero la tarifa alta corresponde a un servicio, a un hospedaje, a una calidad en las instalaciones. Entonces, un hotel de 200, 300 dólares tú lo puedes conseguir en 140, 150 dólares. Pero buenísimo. Claro, excelente. Y Samaná, no podemos dejar mencionar Samaná. En Samaná, para los que quieren ir y que no tienen un presupuesto alto, yo te puedo decir que Casa Grande en Samaná, está en Playa Bonita, de frente a Playa Bonita, tiene una tarifa de 40 dólares la noche. ¿Qué? Con desayuno porque no es un hotel todo incluido. Pero es hermoso. Pero eso es increíble. Increíble. Y, por ejemplo, un fin de semana por persona ya con comida, desayuno y cena, obviamente no es el concepto todo incluido porque no te incluyen bebidas ilimitadas y ese tipo de cosas, pero tus tres comidas más una habitación, o sea, un espacio, 6.000 pesos. O sea, que el que no va a Samaná no es porque no puede, es porque no quiere. Es porque no quiere. Es así. Samaná está ahí mismo. Pero si se quiere ir de fin de semana a usted, de su empresa o quien quiera, usted lo puede hacer comunicándose obviamente con Francia Travel. Ella está en las redes sociales como arroba Francia Travel. Y el número 829-629-4288 y en la oficina 809-792-1001. Y esto también aplica para la familia. A propósito de que ya se acerca la víspera navideña, usted que está ahí en los países y nos está escuchando y usted va a venir para el país y quiere pasarse un fin de semana en familia, pues Francia Travel es su asesora ideal para decirle qué lugar usted puede ir a disfrutar, un paquete de cuántas personas y demás. O sea, que Francia Travel, arroba Francia Travel, si usted no le dio tiempo a anotar el teléfono, pues entre a las redes sociales ahora mismo como arroba Francia Travel, ahí está toda la información. Y orgánícese contigo para que después no esté gritando por los precios, ¿ok? Claro. Muchos personas en el extranjero que quieren venir a celebrar su boda en el Caribe, desde ahora comienzan a escribir, a organizar. Mira, somos un grupo de 40, de 20, queremos esto, aquello, y le damos toda la información que necesiten. Excelente. Gracias. Seguiremos Francia. See you.